Música Comunicar a la comunidad que ha aceptado la renuncia de los directores y obviamente en este acto estamos poniendo o nombrando como director y subdirector a Mario Salomón y a Jorge Villar como subdirector así que muy contentos por Mario y por Jorge que se sumen al equipo que venimos trabajando y obviamente hemos estado una semana trabajando altamente para ordenar todas las cosas que se venían llevando y obviamente todas las cuestiones que ellos de alguna manera veían la posibilidad para esta nueva etapa que comienza hoy con el hospital y bueno el acompañamiento obviamente de todo el gabinete hacia el hospital a partir de hoy así que darle la bienvenida a Mario y a Jorge a esta nueva función Sí, bueno por supuesto que muchísimas gracias por lo que respecta al intendente realmente hace muchísimo tiempo que yo tenía inquietudes en una etapa de mi vida que el que me conoce sabe que ya me he jubilado, me he jubilado como director del hospital en una etapa donde el hospital fue muy grande donde el hospital tenía un prestigio muy importante y yo he ido viendo los cambios que se han sucedido en el hospital y realmente me han tristecido muchísimo porque los cambios que se han ido haciendo han sido para peor se fue desvinculando a la mayoría de los médicos se fue perdiendo el nivel excelente de enfermería y por supuesto que hace muchísimos años que sabía cuáles eran los motivos y por supuesto que también sabía que dentro de esos motivos tenía muchísima responsabilidad la población también aunque parezca mentira los periodistas con una influencia muy nefasta para lo que hacía al desarrollo del hospital porque sin saber cómo funciona un hospital opinan y realmente eso ha hecho muchísimo daño o sea uno visto desde afuera nunca me pude meter en estos temas porque yo del hospital era un empleado gracias a Dios todos saben mi ideología política saben que soy radical de toda la vida de que uno nace como la mayoría de ustedes podrán ser peronistas desde que nacen pero veía con gran dolor yo nunca me metí en política llevo 38 años dentro del hospital nunca hice política desde el hospital uno sabe muy bien porque la gente a uno lo consulta en diferentes situaciones está quién votar, quién no votar entonces nunca tuve ningún cargo directivo desde el punto de vista político hoy no lo quería tampoco a mi edad, jubilado mirá Matías, yo no puedo, no quiero tengo mi familia, la prioridad mía es mi familia después el hospital, quiero morirme dentro de un hospital pero bueno, llegó el momento que uno dice voy a entregar parte de lo que me reste de vida si es mucho o es poca para que este hospital vuelva a ser lo que sea pero dentro de eso para que el hospital vuelva a ser lo que tiene que ser también hay que pedir una colaboración a lo que primeramente decía como parte introductoria los políticos tienen mucho que ver en el daño del hospital la población tiene mucho que ver en el daño del hospital los periodistas, entre comillas tienen mucho que ver te decía en la introducción que desde el punto de vista del periodismo cuando un periodista interroga me parece fantástico ahora, cuando un periodista no solamente interroga sino que opina va formando conciencia en esa gente entonces creen que el médico se llena de plata que el médico, ¿por qué no hay médico? la máxima categoría gana 9 mil pesos en un hospital esa es la máxima categoría después si gana más es por la enorme cantidad de sobrecarga que tiene por eso que se nos han ido la gente yo a todos los intendentes les he presentado cuáles eran las propuestas que uno tenía y sin embargo nunca ha sido escuchado yo con enorme sorpresa he visto en Matías una predisposición absoluta sorprendente desde mi punto de vista para provocar una apertura total del hospital que no haya política metida dentro del hospital para eso ya muero charlado hay manera de sacar la política del hospital hay muchas maneras teniendo representantes de la comuna teniendo representantes del consejo del liberante o sea, que estén sabiendo cómo funciona el hospital entonces ahí sí entre todo porque lo que no sabemos es que cuando perjudicamos al hospital son nuestros hijos los que se van a atender y en un momento nosotros vamos a venir a ser atendidos y una de las preocupaciones es quién me va a atender a mí por eso que agarro el cargo gracias a Dios con la compañía de Jorge que es un tipo que tiene experiencia yo pondré el trabajo él pondrá su experiencia también la mía gracias a Dios tiene una satisfacción enorme envolver los antiguos médicos que estaban en el hospital todos los médicos que no haya ninguna separación que vengan todos pero para eso logramos por primera vez en la historia de que yo estoy acá que son muchos años que un intendente comprenda que ese era el puntapié inicial por eso lo que yo quería pedir a la comunidad es que tenga un poco de paciencia no es posible no es posible escuchar que yo me voy de vacaciones me gasté toda mi plata y cuando vuelvo quiero estar bien no muchacho el hospital hoy está muy mal lo que estamos acá lo sabemos la atención es mala no tenemos gente no tenemos gente de experiencia la medicina que hoy se está formando es muy distinta a la que nos formamos hace años atrás antes teníamos que ser guardias de todo tipo hoy ya hay especialistas para cada cosa entonces hay que conseguir un médico para esto para esto para esto y para esto ¿de dónde va a salir la plata? entonces la población que tiene que hacer tener un poco de experiencia saber que estamos derrumbados totalmente pero saber que vamos a empezar a caminar y esto tiene que ser la base para que el hospital vuelva a ser lo que fue ¿por qué digo que la población también tiene responsabilidades? porque le están exigiendo a la municipalidad de Maipú al hospital de Maipú que nos comportemos como la clínica mayo en Norteamérica y somos un pueblo lo hemos hipertrofiado a todo en la atención extra hospitalaria en las salas periféricas hemos hipertrofiado todo cuando realmente no tenemos tantos recursos ¿cuántos médicos tiene que haber en el hospital? ¿cuarenta? ¿uno en cada área? o sea ¿cuál es la idea? abrir el hospital definitivamente que el médico pueda facturar sus derechos y sus honorarios atender a todo el mundo por igual pero tenerlo al médico con algo por lo menos creíble para que pueda desarrollar su vida los médicos también comen los médicos también tienen que viajar tienen que andar en auto entonces no, el médico no está faltó dos minutos sí, loco, está en el baño ah, no, pero el médico no puede ir al baño entonces me parecería muy importante que si entre todos queremos un hospital de bien todos tenemos que colaborar todos tenemos que colaborar desde el periodista la gente que vive en Maipú yo me guardo mil cosas no, porque tampoco quiero ser extenderme y aburrir a la gente pero todas las personas saben más de una vez nos piden una ambulancia para ir a buscar a una persona porque les sale más barato que el taxi entonces cuando uno no manda una ambulancia ah, no, pero no vino la ambulancia ¿cómo diferenciar cuando te piden eso? es muy difícil yo les aseguro conozco perfectamente cada desarrollo dentro del hospital hace 38 años imagínense más de la mitad de mi vida me la he pasado acá adentro y créanme que el hospital lo quiero y yo quisiera que todos los médicos y toda la enfermera que es una de las primeras charlas que vamos a tener no que sean grandes genios pero que atiendan con amor al paciente y eso para mí es absolutamente fundamental así que bueno veremos que nos depara el futuro pero inmediatamente voy a presentar mi renuncia sin fecha si esto no marcha yo me voy mañana porque es lo que más me conviene desde todo punto de vista familiar pero bueno el aporte de mi vida profesional lo tengo que hacer y le decía con gran sorpresa he recibido la visita de varios de los colegas me alegró muchísimo ver a médicos viejos del hospital que vuelvan al hospital pero si lo vimos algo caminando por el hospital esto va en el marco de esta reestructuración digamos si, si de Ucom realmente es un tipo que tenía que estar es una de las pocas personas que conozco que lo lleva adentro y es otro de los tipos como yo que quieren morir adentro de un hospital aunque te parezca mentira nadie deseamos la muerte de nadie pero es un tipo que quiere y vive para el hospital a sus 70 años me está diciendo para que vas a una guardia pasiva entonces eso para mi es maravilloso porque hay gente como uno que realmente quiere al hospital y bueno eso creo que si que se va a dar y esa es la reestructuración que tenemos que darnos porque a su vez él también puede atraer a su familia a sus hijos gente que son profesionales que hoy no están ¿y en ese sentido también Arevalo y Pérez pueden sumar su experiencia? por supuesto que sí ¿tienen sumar su experiencia? por supuesto que sí imaginate diente que con Javier y Arevalo nos conocemos hace más de 38 años de la época del primario es un tipo absolutamente valioso no podemos prescindir de él yo tengo que estar sabiendo cómo se jubila tiene que trabajar en el hospital ¿cómo no va a trabajar el hospital? si es un tipo absolutamente valioso los dos por igual y han hecho lo que han podido hacer con los recursos que han tenido en fin a uno le toca otra etapa de la vida a mí me toca tal vez una etapa tremendamente difícil pero que tiene que ser muy apasionante si se logra sacar la política del hospital va a ser muy apasionante Jorge ¿y a vos en qué momento en tu vida te encuentras en la vuelta la invitación ¿no? si en realidad bueno la convocatoria la invitación también es como que tenemos un caudal de experiencia y por ahí aportar yo desde el hospital concretamente nunca estuve en su momento cuando me pidió Ramón que colaborar con las alas yo de a poco yo siempre fui un médico medio paisano en el sentido de que con mi tiempo trato de no sobrecargarme hoy estoy un poco sobrecargado pero bueno este desafío acompañar un poco para el recambio realmente dije bueno la intención de poder colaborar yo vivo en Maipú y bueno espero pasar por el hospital dejando lo mejor de mí también casi en el ocaso administrativo de mi actividad médica ¿no? espero no morirme antes no morirme en el hospital como dice Mario prefiero en el campo prefiero morirme cerca de la laguna de Caquel pero la idea es que bueno entre todos entre todos como decía Mario sin concretamente exclusión y mucho menos de médicos de Maipú podramos de nuevo realzar y bueno y continuar con las distintas gestiones porque yo siempre digo que las gestiones siempre dejan mucho positivo algo negativo es infalible la medicina es así el hospital es complejo desde la puerta y antes de la puerta porque todo lo pre-hospitalario también tiene su complejidad y bueno esperemos estar a la altura de las circunstancias vale en esta reestructuración que por ahí se va a hacer está también ese recambio generacional y entre ellos por ejemplo Ramón y sus hijos vos y tus hijos en algún aspecto va a ser más sencillo porque lo van a poder hablar en otros términos también si por supuesto que ya uno lo está hablando además hay cantidad esto dientes no es de hoy o sea la idea del hospital me apasionó y estuvo siempre en mí yo viví una época que para mí fue gloriosa entonces hay muchos médicos que no han vivido esa época yo tuve la dirección de salud en la época que estaba el doctor Montalverne y sin él yo no hubiese sido nadie nadie no 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 hay manera de que un médico se forme con esos conocimientos hoy en día entonces a mí me apasiona que los médicos que vengan van a tener que formarse acá de lo poco que podamos brindarle nosotros porque si ustedes supieran cómo sale un médico el médico sale hoy con los conceptos básicos y si se especializa ahí sí va a tener una opción en su vida pero es una súper especialidad a mí me desespera que en Maipú no había médicos hoy yo estoy encantado yo estoy absolutamente encantado mi hijo tiene otras posibilidades pero también tiene el mismo amor por venir a su pueblo los chicos de Nogueira también estoy absolutamente encantado y yo le decía a uno de ellos querido vos tenés tu vida acá porque no es lo mismo vivir en una gran ciudad va a estar la posibilidad se han comprometido a comprar un laparoscopio un arco en C ya está la plata bueno pueden desarrollarse en Maipú ahora fíjense ustedes que toda esa gente se iba de Maipú ahora ese médico va a venir a formar su familia gratis y no eso tiene que saberlo la gente lástima que los políticos antes no lo entendieron a eso siempre esas pujas tremendas nunca lo entendieron hoy honestamente te digo yo no tenía una relación con Matías como la tenía con Aníbal pero yo estoy totalmente sorprendido porque este tema lo vengo hablando hace muchos años una de las personas que más colabora en el pensamiento de uno y en tener propuestas lo mismo el doctor Caudane su hermano hemos tenido una excelente propuesta entre todos lástima que nunca la pudimos concretar bueno hoy está dada la idea como para poder concretarse y mejorar en todo Mario dos preguntas cortitas por un lado se puede decir que va a existir un comienzo de una política de salud de Estado con un mayor presupuesto dado por el intendente Matías ya que Peláez cuando se retira él es como que dice que es necesaria una nueva política de salud de Estado ¿se puede hablar de eso? ¿Mayor presupuesto para los médicos también? ¿para atraer a los médicos que no se vayan? no está en mí bajo ningún aspecto porque yo no soy el director de salud como para implementar una política local no tanto de Estado pero al menos local no tenemos secretario de salud sería la última no yo lo que tengo que hacer es defender pura y exclusivamente el hospital tampoco sé si es tema de recursos porque no es tanto de recursos sino que es funcionar porque vos cuando un tipo cuando un médico le decís atender a la gente con amor no le estás diciendo que le va a dar más recursos vos no le estás pidiendo a ese médico que sepa más de medicina y desde el punto de vista médico quiero que sepas que en el 50% de la de la mejora clínica de un paciente está en el amor que vos tenés con ese paciente en cuanto al respeto en cuanto a la creencia que vos tengas con él en cuanto a que hay a la llegada que vos tengas con él en definitiva en cuanto al aspecto psicológico de eso o sea la consulta no es solamente una enfermedad orgánica sino que es una parte psicológica y en esa psicología si vos venís a atenderte y yo no te voy a revisar y te toco con una vara desde acá porque también lo he visto eso o te digo mirá no primero bañate y después te atiendo también lo he visto entonces eso no es medicina entonces hay que ver o la presencia recién del doctor Ducó me lo dijo muy claramente y se lo dijo a Jorge a mí no me importa la plata me importa poder venir entonces eso la plata va a venir después estos son temas que se van a ir charlando en la medida que suponete vos va a venir un especialista jerarquizado bueno va a haber que pagarles y eso va a ser un recurso económico pero yo hoy en el primer día sería una falta absoluta de respeto decirte que va a haber mayor recurso económico obviamente que uno quiere lo mejor pero si uno está acá tomando esta postura no es precisamente por un trastorno o problema económico uno tiene que estar un poco más allá de eso veremos cómo se mejoran los médicos yo creo que ya el hecho de abrir el hospital significa que el médico va a poder facturar sus honorarios vos tenés un médico que viene a operar de garganta y si él puede cobrar esa operación no al paciente a la mutual cuál es el inconveniente si antes vos esa plata no te entraba y no llegaba y el paciente encima se tiene que ir de Maipú y se atiende en otro lado esto ya lo vengo viviendo hace años o sea la estadística uno lo va viendo ya no se hacen tantos partos no se hacen tantas cesáreas no se hacen tantas vesículas ¿por qué? porque hoy la vesícula es obligatoriamente la paroscópica ahora ¿quién va a hacer la paroscopía? gracias a Dios viene el chico de Noveira bárbaro va a tener la paroscopio ahora muy bien ¿cómo lo vas a tener? ¿gratis? no abrir el hospital es el único efector este es el único efector de salud antes no lo entendían así y a mí me costaba enormemente pensar a ver ¿por qué no? ¿cuál era el motivo por el que no? ¿que está mal que el médico gane? si uno cuando compara una jubilación de un médico que es menos de lo que ustedes se pueden imaginar a mí me da mucha tristeza yo tengo la gracia de Dios que me puedo jubilar como director pero y el que se jubila de médico ustedes han averiguado lo que ganan gana mucho más un portero o un camionero ni hablar honestamente le voy a decir un cuento hace un tiempo atrás fui a cobrar ahora ya no porque no tengo más el cargo obviamente porque me jubilé fui a cobrar lo que corresponde al aguinaldo y había un tipo que somos íntimos amigos cobrando no sé en un empleo que tiene cobró 25 mil pesos el aguinaldo me da vergüenza cuando me pregunto ¿cuánto cobró? no me da vergüenza mostrarle 4 mil pesos el aguinaldo entonces por eso te digo que también somos todos culpables y responsables porque sin saber uno opina entonces cuando a más de un periodista le he dicho yo esta situación dice pero vos tenés que venir a la radio a hablar no ¿cómo voy a hablar a la radio si yo no soy nadie? pero esto es importante que la gente lo sepa no es como la gente cree que el médico uff no, no, no eso tendrá que cambiar bueno veremos a medida que se blanqueen los sueldos en fin eso es todo un tema por venir pero lo que sí me da una satisfacción enorme y aún sigo sorprendido es la apertura que hemos tenido a nivel del intendente y ojo no estoy haciendo política con eso porque no voy a hacer política ni me interesa pero yo la apertura que él ha tenido por eso es la primera vez que tomo un cargo excepto de la época anterior de la época del 78 79 80 81 Mario es sabido de público conocimiento veo que vos inclusive estás todo el tiempo mencionando al periodismo no soy periodista la renuncia de las anteriores autoridades vinieron relacionados con un caso que conmocionó que es el caso de María Lía Cambre ustedes van a prestar todo hay un pedido de informe que el consejo deliberante ha emitido al ejecutivo me parece bien me parece bien Lorente Lorena me parece muy bien eso ahora cuando uno se interioriza porque yo realmente no lo vivía el caso si vi el dictamen de lo que tuvo la paciente y desde el punto de vista legal lamentablemente uno puede decir si pasó esto pasó lo otro le pegaron la golpearon todo lo que ustedes quieran decir porque esto siempre fue así yo lo he vivido en carne propia mil veces mil veces y sin embargo las lesiones son leves entonces las lesiones son leves desde el punto de vista legal es como cuando pasan igual no se justifican si las lesiones pero por supuesto que no se justifica hay un sumario hay un sumario administrativo que esto es lo que en definitiva se hizo a partir del primer momento que se tomó conocimiento se hizo un sumario ese sumario es el que está llevando a cabo Francisco Tabela que es el que en definitiva de ahí se va a determinar todas las cuestiones obviamente que también tenemos la familia hizo una denuncia penal obviamente y obviamente todo va a ir como va caminando el sumario obviamente ellos de alguna manera todavía esa situación no la han a ver la vivieron como parte del hospital pero todavía imaginate Sandra que no la han tomado ellos al caso para darte una respuesta yo te digo que lo que no pide una respuesta no pide una respuesta obviamente se va a seguir trabajando y obviamente lo primero que yo te voy a decir es de ese sumario cuando se acercaron los directores del hospital yo les dije que esto el sumario iba hasta las últimas consecuencias y que tenía que saberse todas las cosas que había pasado y por todas acá Sandra en eso te lo pueden decir los directores salientes me entendés que aprovecho también para agradecerles como de alguna manera lo hizo Mario pero la historia de ellos hasta las últimas consecuencias y así está armado el sumario en ningún momento vamos a dejar que eso quede me entendés se va a seguir porque no está en uno tampoco esto ya es mano de la justicia que puede hacer uno por eso yo le respondo a Sandra me entendés no, no sabía que estaba de eso en el ojo de la tormenta realmente si me duele cuando viene uno y me comenta pero como y tal mira Sandra yo hace muchos años que estoy en el geriátrico de Lora y estoy porque realmente ella sabe muy bien porque son una muy buena gente el geriátrico de Lora son gente muy buena lo aprecié mucho a Luqui hasta que se murió ahora está Felisa que es una excelente persona y yo cuando veo la enorme cantidad de gente internada ahí abandonados totalmente de su familia porque jamás vienen pero siempre pasa absolutamente lo mismo y siempre he visto lo mismo cuando nosotros tenemos un paciente internado en el geriátrico allá o donde sea o cuando tenemos un paciente internado en el hospital en muy grave estado y vos lo tenés y hacés lo imposible vino el hijo tres hijas se hacen cargo del paciente son los que siempre lo alimentaron lo cuidaron cuando viene cuando viene un hijo de Buenos Aires de Norteamérica que no lo vio nunca su madre pero doctor mire la cara que tiene y eso va a seguir pasando siempre es así entonces la gente no hay nadie dentro del hospital que pueda hacer las cosas para el mal de alguien al contrario yo lo quisiera ver a cualquiera de ustedes puesto en la situación de lavar un paciente de sacarle la orina porque realmente no contiene fíntere hay que estar en ese lugar y yo realmente es un trabajo que yo no lo podría hacer sin embargo la enfermera la mucama tiene una dedicación extraordinaria y a mí me duele muchísimo porque casualmente una de las chicas que está en el ojo de la tormenta es una excelente persona y ni he preguntado pero veo con gran preocupación que hasta que puedan suspenderla que la puedan sacar y eso a mí me duele mucho porque la gente que escucha radio televisión es muy dramático para mí es muy dramático porque son gente que uno conoce son gente de carne y hueso que hacen lo imposible para que las cosas funcionen bien y bueno y esta situación que se vio acá yo la he vivido en otras tantas otras situaciones te vuelvo a repetir hay gente depositada por así decir en el geriátrico de dolores de madariaga y siguen estando y siguen cuidándola y la familia ni se acuerda se acuerdan siempre si cuando hay algún problema independientemente Sandra de esta situación eso está en la mano de la justicia y nadie puede hacer nada para tapar ni para esconder y mucho menos nosotros yo a la altura de mi vida voy a esconder una situación de esa que me siento dolido por supuesto como no me voy a sentir dolido porque uno acá conoce a la gente y uno íntimamente conoce a esa persona sabe de sus problemas entonces a veces cuando uno toma alguna actitud y cuesta tener cierta tranquilidad y a veces a mí me pone muy mal ¿ese fue el momento donde dijiste hay que volver? posiblemente no el hecho de volver por supuesto que tuve resistencia hasta el último minuto y el hecho de volver es que me convencí de que Matías aceptaba esta situación con total claridad con total convencimiento que no era una oportunidad política que se iba a desterrar la política dentro del hospital porque incluso los médicos de Ambrero también me dijeron lo mismo mirá yo vengo ¿cuándo no se use la política? nosotros bueno esa es el tema y por supuesto que el CLIC es además lamentablemente les tengo que decir yo en septiembre ya tenía programado un viaje y de hecho lo voy a realizar pero bueno eso ya estaba programado pero realmente tenía que aportar algo y creo que puedo aportar tengo el convencimiento que va a cambiar tengo el convencimiento que va a cambiar ahora si uno está absolutamente convencido y todo es posible pero necesito yo creo que esto no podía seguir así Mario vos tenés idea o siquiera un alcance de la tranquilidad que este mensaje le está llevando al pueblo porque si bien vos criticás de alguna forma la actitud de los periodistas y la otra vez nos dijeron ustedes son los responsables de que cambie la política de Estado como que nos están dando una importancia bastante interesante yo creo que el periodismo también ayudó para que esta situación pasara pero de alguna forma vos entendés te escucho lo escucho a Villar la tranquilidad que le da a la gente esta apertura del hospital que vos que sos un médico súper conocido y súper capaz Villar que ha trabajado en el área en otros gobiernos hayan asumido esta responsabilidad y se pongan el hospital al hombro creo que mucha gente que vaya a escuchar esta conferencia de prensa va a estar muchísimo más tranquila porque realmente es lo que se percibe de este lado hace un tiempo no me arrete porque me arretamos hace un tiempo Sandra el doctor Mario se acercó a mi despacho un día para charlar sobre otra cuestión y bueno obviamente que ya se empezó él me planteó esta situación obviamente que yo la veía muy difícil por todo como venía transcurriendo las distintas situaciones yo le dije a Mario que obviamente que necesitaba haber un cambio que esto fue lo que hablamos en su momento obviamente después las situaciones no nos permitieron ir avanzando sobre este proyecto obviamente que nosotros sabemos por donde teníamos que ir obviamente cuando nos sentamos a hablar con Mario que esto fue un poco a ver el primer punto que él me planteó Sandra a ver hay que hacer todo un cambio estructural hay que pensar desde otro lugar hay que abrir el hospital guardia los fines de semana a ver es que todo va a haber Sandra porque cuál es la historia lo que él te está planteando al abrir el hospital realmente y como es lo que está diciendo date cuenta que médicos que están jubilados están con toda la gana de venir de trabajar de estar al servicio de la comunidad que en definitiva es lo que ellos siempre están desde otro lugar y eso es lo más importante y esto es lo que a ver recalcar todo lo que se está generando también agradecer al círculo médico porque sí han trabajado muchísimo han trabajado mucho en todo esto y para que Mario esté acá está porque bueno obviamente ellos tienen ese círculo que obviamente ellos han abierto para que todos los médicos de Maipú que la mayoría está congregado ahí ¿me entendés? se sumen a este proyecto que realmente obviamente que me pareció muy interesante y donde yo y todos mis gabinetes estamos apoyando firmemente para que esto se lleve para adelante y que bueno que este hospital que es el hospital de toda la comunidad y como dice Mario el único efector de salud puedan venir todos los médicos de Maipú y que puedan de alguna manera estar lo que te dice Mario también es interesante que hoy si hay 40 especialidades no va a haber 40 especialidades para ¿me entendés? para cada especialidad lo que se trata de ver es la posibilidad de poder hacer médico generalista que esto es lo que en definitiva nos está haciendo falta y que es la formación de alguna manera tanto de Jorge como de Mario en su momento lo hablábamos recién con el doctor Ducó le digo Alfredo olvídate ya no hay más eso o sea la época que uno vivió para mí gloriosa de la medicina ya no existe más no tenés un médico que va a hacer todo lo que uno hacía pero bueno tenemos que capacitar a alguien de Maipú alguien tiene que venir de Maipú que pueda ser clínica general que pueda atender cualquier tipo de situación común no estoy hablando de una super especialidad porque después lo que la gente cree las especialidades cubren el 5 al 10% de la patología el resto son las cosas comunes o sea no es que tengamos porque si no imagínense ustedes cómo vamos a tener 100 especialistas cómo poder hacer eso imposible yo me acuerdo muy bien de la época cuando estaba el doctor Montalverde éramos 5 6 todos los médicos que había bueno se trabajaba pero todos atendían y siguió funcionando y ojo que no hablo desde el desconocimiento sino que uno se fija en la estadística porque lo he averiguado el índice de mortalidad que había y la cantidad de gente que yo te lo dije al pasar el otro día no es que hay tanta más gente ahora sino que la gente va exigiendo cada vez más por eso que me alegra que hayas dicho que el pueblo si esté tranquilo yo estoy absolutamente convencido que va a haber una buena atención pero que también el pueblo sepa que tiene que tener un poco de paciencia y que tampoco lo tomen al hospital que por cualquier situación ah no la ambulancia no llegó ustedes fíjense y fíjense en todos los noticieros cuando hay un accidente en la calle cuando hay un muerto en la vía pública siempre el culpable es el médico o la ambulancia que no llegó nunca la culpa es del que lo llevó por delante no no lo primero es el médico es algo que eso no sé por qué es así pero presten atención ustedes y cuando hay pasa esa situación pero posiblemente no 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 porque realmente yo te digo diente lo he vivido imagínate en 38 años la señora ex presidenta sí claro bueno yo imagínate diente no quiero hablar de un tema político pero yo digo tantos periodistas que escucho que dicen tal o cual cosa y por qué no pueden opinar porque antes tampoco opinaron antes nos robaron todo y nos dejamos así como está y nos fueron capaces de decir no mirá no era que no había menos pobres que en Alemania y cuando lo escuché yo nunca que ganas de hablar sí tenía ganas de hablar como por otro día doctor doctor desde mi programa básicamente siempre se está luchando y no por una cuestión de desconocimiento la aclaro sino por haberlo parecido en muchas situaciones mi pedido en el hospital mi pedido es que los fines de semana al menos exista una guardia de pediatría no digo muchas especialidades un cardiólogo en lo posible y en lo posible un traumatólogo porque es muy triste y así acá viene en mi conocimiento y voy a hacer un comentario del fin de semana del último fin de semana que me pasó tocar con un ataque de hipertensión de mi madre en este hospital donde vi situaciones donde no había pediatra donde un chico tan lamentable que todos sabemos cuando uno habla no, no habla por desconocimiento y es muy triste que una madre de 80 años me mira a los ojos y me diga sácame de Maipú porque Maipú no hay médicos cuando ese es un tema o sea que no haya médicos en el hospital no, no había médicos el otro Sandra es discutible y si si tenemos la posibilidad de que vos te vayas compenetrando con los problemas vas a llegar a la situación de que podemos charlar y ver qué es lo prioritario porque vos no podés decir necesito un cardiólogo un traumatólogo si también precisás un neurólogo un cirucano un clínico un periódico no, lo básico no, bueno pero eso no es lo básico entonces lo básico es tener un clínico que lamentablemente la ignorancia de la gente por culpa nuestra hace que no sepa lo que es un clínico médico el clínico médico es un médico que está especializado en las cosas fundamentales entonces cualquier médico tiene que saber lo que es una hipertensión tiene que saber lo que es un ancor tiene que saber es más hasta te digo tiene que saber cómo se trata un problema tiroideo porque hoy en día veo con sorpresa ah no yo preciso el endocrinólogo el endocrinólogo porque tengo un problema de tiroides yo preciso el diabetólogo porque tengo un problema antiguamente Sandra el médico está formada en esas cosas básicas el médico clínico tenía que saber de traumatología de neurología de ginecología doctor Fay por ejemplo bueno antiguo claro bueno pero por eso eso es lo que vos tenés que pretender y decir no mirá se precisan buenos médicos clínicos porque si no Sandra cómo podés tener vos una especialidad de cada cosa eso no lo tenés en ningún hospital de esta complejidad no existe no existe no podés decir preciso un cardiólogo cómo así pero precisás el domingo precisás todo el sábado o sea que precisás siete o ocho cardiólogos cómo lo tenés eso me entendés entonces yo creo que hay un desconocimiento y posiblemente por no hablar yo hace mucho que le estoy diciendo a los intendentes incluso a él ustedes tienen que salir a hablar a la población que la población sepa porque si vos le decís esta cosa la gente cree ah no pero tiene razón ahora cuando vos le explicás no, no tiene razón hay otra manera de ver la situación y por eso lo que yo quiero es que haya médicos clínicos bien formados y ese médico clínico que esté en el hospital no en otro lado que esté en el hospital y para eso tenemos que formarnos nosotros antes que pasemos fuera del hospital porque si no no va a haber quien lo forme yo creo que ustedes vieron la nota de Favaloro en un homenaje que le hicieron a mí me llena de orgullo eso porque incluso no sé si se dieron cuenta que pasó una foto de cuando vino acá con nosotros y que hacía él ni más ni menos que lo que hacíamos nosotros hace unos años atrás en el hospital él hacía parto él hacía pediatría y nadie se quejaba porque él veía y veía un chico o sea no es como la gente cree no mirá si vos estás capacitado para verlo porque no no pero tiene un dolor precordial lo tiene que ver un cardiólogo mirá todo su día de momento el clínico tiene que saber que ese ángor que tiene si tiene un electrocardiograma patológico o no si tiene las enzimas cardíacas alteradas o no ahí se va a requerir algún otro tipo de especialización porque si no va a venir gente con un dolor en el pecho entonces cada dolor no precisamos un cardiólogo imposible imposible precisás un partero un ginecólogo un cardiólogo un traumatólogo un anestesista imposible Sandra vos imaginate eso lo tienen las grandes clínicas privadas los grandes hospitales de muy alta complejidad y si eso existe tenemos que estar muy contentos traumatólogo tenemos tres es una locura que haya tantos traumatólogos no existe que haya tres traumatólogos en un hospital de esta complejidad y lo tenemos entonces veamos cómo lo vamos a aprovechar de mejor manera porque también la gente desconoce mucha gente desconoce que el traumatólogo no está para la consulta del dolor por una artrosis o una artritis termatoidea no, ya se terminó eso o sea el médico clínico es el que tiene que ver eso la consulta primero pasa por el clínico después derivará al traumatólogo si es necesario o no no sé si entendés si tuve la posibilidad de participar cuando estuvo Favaloro usted está hablando de la edad que tengo pero no me interesa y siempre rescato una gran frase que dijo cuando él vino que me parece que es a veces lo que le falta a los médicos Favaloro dijo el médico se tiene que poner a la altura del paciente y no pretender que el paciente se ponga a la altura del médico y es así como se debe hacer la medicina lo dijo cuando vino a Maipú el doctor Favaloro y quedó grabado eso es tal cual así porque los que nos formamos en esa época era así y tuvimos la suerte que Montalberne fue compañero de Favaloro pero toda esa generación fue así y el concepto que teníamos era ese y sigue siendo yo le decía Lorena le decía Matías mirá le digo lo fundamental es que el médico tenga amor por el paciente y eso para mí es fundamental yo jamás atiendo un solo día sin encomendarme a Dios que me ayude a expresarme con el paciente no que sepa diagnosticarle sino que me sepa brindarle con amor al paciente porque yo sé que ahí está la clave de la medicina y hoy sigue siendo eso para mí y cuando uno opera también me encomiendo para que me vaya bien por el bien del paciente pero cuántos disgustos uno puede tener que los juicios que esto que aquello porque eso está y lamentablemente es así ahora si uno tuviera comunicación con la gente de que supieran cómo vivir en un hospital todo este tipo de situación porque vos imaginate vos vas a Mar del Plata te atendés en el hospital hay 500 médicos al otro día quisiste reclamar y no conocía a nadie ni está entonces acá uno tiene que dar la cara y te aseguro que es muy difícil estar 38 años en el mismo pueblo y en el mismo lugar entonces hay que estar y poner la cara todos los días tener a quien rajarlo a decirle claro eso lo hacemos todos los días entonces cómo no le va a doler a uno cuando se pone todos los días escuchando cosas del hospital a mí me duele muchísimo a mí me duele muchísimo igual vamos a seguir si vemos alguna crítica vamos a ir colaborando porque indudablemente el periodismo ha construido mucho a que este cambio suceda si no hubiera participado el periodismo seguramente todo esto nuevo que tranquiliza maipú no hubiera sucedido no no estoy pero estoy absolutamente de acuerdo y para nada estoy en desacuerdo lo que yo sí te digo Sandra es que cuando uno opina sin saber es muy difícil porque uno está imagínate vos cuando a mí me preguntan doctor usted es médico y tiene que cuidar la persona que viene enmiendo a su vida los periodistas tenemos que cuidarnos porque si decimos algo que no es cierto también somos podemos ser víctima de juicios y todo lo demás como usted dice entonces cuando hablamos que decir bien tranquilo en mi caso al menos hablo con conocimiento no nadie te va a enjuiciar escucha yo si vos te equivocas ¿cómo que no? no yo te voy a decir mirá estás equivocada en esto te voy a hacer un juicio imposible eso no van a ser en mí pero cuando uno opina está creando conciencia en el resto de la gente eso está bueno doctor claro yo creo que sí que uno tiene que tener conciencia es más se lo voy a pedir también a los concejales a eso porque el concejal lo que quiere es el voto y después se olvida de la gente eso lo vi imagínate los intendentes que han pasado por mi vida acá adentro gracias a Dios no tengo enemistad con ninguno con ninguno porque nunca jamás hice política pero tampoco nunca he dado mi opinión para decir mirá votá fulano sultano no porque yo sé que uno también trabaja sobre la conciencia de la gente entonces qué lindo sería que conozcan cada uno de los que hacen periodismo íntimamente íntimamente cómo es la situación de tal o cual cosa o a futuro que pueda venir tal o cual problema porque imagínate cómo uno como médico como personal que está en la salud va a querer hacer un daño porque he escuchado mil cosas un día escuché que lo habían hecho a propósito pero a quién se le puede ocurrir semejante barbaridad es tremendo yo realmente me sorprendo porque no puedo concebir una mente así entonces bueno esperemos que sí yo tengo todo el entusiasmo gracias a Dios tengo todo el apoyo porque si no mañana mismo me voy afortunadamente aceptó Jorge Villar que estaba muy duro que no quería comprometerse también pero bueno es un tipo que yo le reconozco enormemente su persona es un tipo derecho que va a poder trabajar bien que no vamos a tener ningún tipo de inconveniente y para el bien de todos Sandra imaginate vos qué logro yo cuál es el sentido mío yo ya estoy jubilado ponerme en esto que es una locura yo si lo hago es porque la gente sé que puede estar mejor y sé que se puede recuperar el hospital como antiguamente lo era pero si vos decís no quiero un especialista de cada cosa no mirá eso conmigo no lo va a tener y además tengo miles de ejemplos para eso tengo miles de situaciones vale mucho más un buen clínico en el hospital que un buen especialista y si no mirá la serie para que sepan lo que es un buen clínico el doctor House exacto mirá al doctor House y todos lo conocen eso es un clínico ¿me entendés? entonces donde todo gira alrededor de los diagnósticos de él y después tener las especialidades aledañas doctor lo último que lo último que voy a decir que como ciudadana voy a opinar como ciudadana ver gente que tiene la garra de comprometerse y de sacar algo adelante nos da muchísima esperanza y es lo que la gente realmente quiere y espera de todos los maipones así que en lo personal sumamente feliz me voy a esta conferencia y muy agradecida a ustedes dos bueno la verdad que te agradezco muchísimo y esperamos tener una relación de diálogo porque además es lo que le he pedido también informar permanentemente la gente tener diálogo permanente informar todo lo que va sucediendo para saber ah le aviso que va a haber una comisión asesora para que haga el seguimiento de esto que esto no quede en palabra que esto se siga a ver si lo que se está actuando está bien o está mal que la gente esté sabiendo o sea incluirlo a todo que el pueblo también se meta en el tema hospitalario y que esté sabiendo si se hace lo que corresponde o no doctor cuente con los medios porque para que los medios o los periodistas no hablen cosas que no saben primero deben estar informados para eso debemos tener un contacto fluido como hemos tenido con el resto de los directores así que lo comprometo públicamente a que nos atienda cada vez que lo venimos a hablar como no como no va a ser un placer con el resto de los medios